hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien el día de hoy fuimos a traer un tubo aquí a al pueblo de unión hidalgo oaxaca fuimos a traer un tubo de 6 metros que ahorita les voy a mostrar pues vamos a instalar el día de hoy un enlace una así que un cliente pues sí vamos a instalarla ese cliente pues está ubicado hacia el norte donde está orientada una antena que tenemos una antena sectorial de 120 grados de hecho tenemos dos antenas en la torre uno está ubicado hacia el sur y otro hacia el norte y bueno hacia el norte pues vamos a vamos a enlazar a este cliente de hecho por ahí ya hemos enlazado a 23 clientes más al rato les voy a mostrar de un cliente que vamos a tener casi casi enfrente de donde vamos a jalarle internet que ese cliente pues su casa es de dos pisos y pues le pusimos un tubo de 6 metros entonces pues lógicamente pues está súper alto no entonces ahorita pues vamos a poner un tubo de 6 metros en una casa de 1 piso en una casa de 1 piso o en una planta baja entonces este pues será 9 metros no un aproximado de 9 metros y les comento en esa dirección pues está la casa donde pusimos la de 6 metros en una casa de 2 piso entonces este vamos a ver si pasa la señal vamos a ver si pasa la señal pues con esa altura no vamos a ver si pasa la señal con esa altura que le vamos a poner el tubo y pues lógicamente vamos a ver si nos podemos enlazar yo creo que sí porque ya tenemos un cliente es enlazó por ahí que igual tiene unos obstáculos de unos árboles y si 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 enlazó pero si te dejamos la vez pasada pero si enlazó pero ahí tenemos un pequeño de ahí de delay no pero sí si hay internet si tiene el cliente, si tiene internet entonces lo que vamos a hacer ahorita es bueno no ahorita, al ratito vamos a a enlazar este cliente con este tubo de 6 metros vamos a colocar una antena Nano Station Loco M5 de segunda generación vale entonces este pues vamos a ver cómo nos va, vale entonces seguimos amigos, seguimos, seguimos más ratito les comento a ver cómo nos va, vale muy buenos días mis queridos amigos que nos siguen desde las redes sociales Youtube, Facebook, TikTok Instagram, pues el día de hoy el 22 de noviembre ya estamos culminando se podría decir con la primera primera etapa de internet satelital aquí en el pueblo de Chicapa de Castro esta es la última antena de la primera generación que estamos culminando el día de ayer no sé si les comentaron el ingeniero que fueron por el tubo y este pues como ya era muy noche pues ya no se pudo instalar entonces hoy a muy temprana hora estamos ya este por alzar el la antena que va más o menos a esta dirección ahí le vamos a poner una flechita ahí está la otra antena este se ve y pues aquí vamos a alzarlo con un tubo de 6 metros por la altura ya pusimos 3 retenidos es una dos donde está el ingeniero y tres aquí nos tengo un trigo y como volvemos y repitamos estos aires sí están muy fuertes y aquí van a llevar 6 retenidas si se requiere de 3 más ya se colocarán la parte de más abajo para que no esté papaloteando el tubo aunque el tubo pues sí está un poco fuerte pero pues más fuertes son los aires aquí entonces esta es la primera culminamos con la primera etapa amigos aproximadamente en 15 días más o menos a partir de esta fecha estaremos ya iniciando con la segunda etapa de internet satelital Oneida entonces los que requieran de nuestros servicios favor de contactarnos a los números que aparecen ahí y con gusto los atenderemos los clientes hasta el día de hoy pues han quedado sabisfechos ya que estamos a la orden para atenderlos para atenderlos y llegar al llamado de que pues como todo no tiene sus pequeñas fallas aquí en el pueblo pues también se va la luz y pues como todos también queremos hackear el internet y pues ahí ha habido un poco de detalles pero estamos a la orden para resolver ese asunto porque pues no es justo que unos paguen y otros se beneficien ¿no? entonces por eso estamos aquí amigos dándoles una buena atención y pues los dejo porque voy a ayudar al ingeniero José para alzar la antena en este punto chao bueno bueno mis queridos amigos ya quedó listo el lanzado de este tubo con la antena así quedó en ropa palotea son seis retenidas ya nada más está ahí el ingeniero amarrado el cable y y este de amarrar unos alambres a la punta del pie del humo con una base que está ahí para que no se mueva tanto esto pues bueno como les había comentado esta es la última arena que estamos instalando de la primera etapa de internet satelital Oneida aproximadamente en 15 días estaremos dando servicio con la segunda etapa de internet Oneida contáctenos amigos no se arrepentirán estamos para servirles y atenderlos cuando ustedes lo necesiten para mejorar este servicio y darles perdón para darles un mejor servicio ya que pues aquí pues si se va este muy seguido la señal y este también la luz y próximamente pues estaremos este poniendo paneles solares en puntos estratégicos para que todo el pueblo este tenga este beneficio algunas palabras ingeniero José de esta primera etapa pues muchas gracias a todos los que los han contactado agradecemos que nos hayan contratado nuestro servicio y sobre todo que nos digan que es lo que como les parece y bueno pues ahora sí que ya también en unos videos anteriores dos videos anteriores expliqué de la forma de no saturarse de no saturarse se dediquen a esto de WIPS entonces pues hasta ahorita estamos manejando un nivel bajo pero cuando nos llegue ya la segunda antena para la segunda etapa vamos a mejorar el servicio mucho más mejor sin más que decir nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chau